...que suena rico para ustedes, escúchenlo Para todos aquellos que han sufrido una decepción amorosa ¡Escúchenlo! Hay sabrosas alcanzables, sonideros, dos a México Marisonever, niños gorrones, pequeños kines Caballeros de la noche, panameños 13 Black sesión, chamacos 3, 1, 2 Debergen, polvorones locos Debeligos, boys Sigas, cómido Sex Pistols Hay sabrosas, mi flaquito Guerrero, organización Barrio 6 De la Vicente Guerrero Este porque el Che Guevara sube en la guerrilla Peña en la revolución Organización Guerrero Aceto actual de aparición desde Tepayor Toda la organización macroperrona JTN, el Chetos El Rey Hay sabrosas, el amor con los radiáticos Fantasmero, chiquita Linda Sama Listo Morcino El S Quique Vamosísimo, cumbias Barrio Guadalupe Y la UDG Esa rolita para la Tuchita Para mí, Tuchita Es que no voy a verte más ¿Para qué? Para adelante, Tuchita Escúchala Allá para la gente de Tlamacomiano El sonido Tsunami Dice para arriba ni para abajo Que la Virgen de Guadalupe Te bendiga por tu bonito trabajo Toda la organización Sufidufo y su never Donio Sito Chesco Oso El Yoki Zorro Luis Andrés Chicharobotas Y el Pollo Para mi niña de los ojos encantadores Dile que la amo Fernández de Tavo Organización Tortugos Allá para el Vinci Vercha Que como chille el güey Si fuera Dios te llevaría la gloria Pero como no soy Te llevo siempre mi memoria salva Con mucho amor Mi niño güero Ahí está para Jocelyn De Chicharito Para el niño gordo SRS Saludo para Bray Dan Maneli Karina Citlaly Sandy Dochey Barrio de la Presa Hoy es el saludo Para todos los ramones Ese güero El monoco El berry pula De hecho la banda Ahí está para Azucena Y Andrés Rus Voltea No verdad Todos los paisanos 81 Te quiero Te amo Mi chavago Por allá De parte de la docina Para mi princesita Sara Hasta Dochey De mi carnalito escado Organización Ganaya Ni de Tepito Ni de Nisa De Dochey Por naturaleza Aboyando la mejor empresa Organización SRS Pepe Cleto Torrado Pepe Cleto Torrado Pizarrito Pepe Bueno Y el niño gordo Para el Peña El regreso De la organización SOS Y siempre con la mejor empresa Ahí está para el Pepe SRS Ahí está para Sandy Del Pajarito Para la organización Caballeras Inalcanzable Barrio Z Hoy con quien Mi hermano Ya actos Ya lo leí Revolucionaria Uno, dos y tres Reina Sonidera Reportándose otra vez A Bairani Ariana Yuri Lupe Teocalco Tula Hidalgo Familia Loca Este Roberto Chiquizanza Vamos Moreno Marito Never La gente De Tepayor Para el famoso Máser Mi carnalita Pejeña Rompe De toda la organización Canaya ¿Quién mueve las luces? Pinche Shadive Tú mueve las luces Wey Ahí está para la 11 Nueve Callejón del Puerto El Gato Chaparro Ganelo Quino Chino Monstro Ese niño Gina Que ya van a ser Papá Olvidaré el pasado Viviré el presente Solo recuerdo Que te amaré Por siempre Salva con mucho amor Hasta el colchón El niño güero Siempre con quien Ebrard volverá Con esa chingora A vos nadie Te podrá igualar Nadie te podrá humillar Aunque muchos Están de pidear Pero ninguno Con tu apoyo Eres el número uno Siempre revolucionario De corazón Hay sobre los tíos El niño Ganime Para mi canalita La Bepa Sosén Estos paisanos 81 Para el Bepa SRC Señores Viene Sensación Ganime La voz revolucionaria ¡Búntale! ¡Búntale! ¡Búntale!